La regla número 65 para ser un buen formador o formadora es elicita la imaginación de tus alumnos durante tu discurso. ¿Qué es esto de elicitar la imaginación? Pues es fomentar que tus alumnos y alumnas imaginen algún objeto que incluso puedes manipular con las manos. Porque cuando estás tirando de esa imaginación, la conexión contigo y con tu discurso es máxima, al 100%. Si lo que tú quieres es que la gente te preste atención como base para que luego recuerden y apliquen lo que tú dices, tirar de la imaginación de los alumnos es un magnífico recurso. ¿Cómo se hace esto? Pues describir objetos y manipularlos, por ejemplo, con las manos, de tal manera que ellos tengan que imaginarse que ahí hay algo y, lógicamente, conectar eso con la teoría que tú estás tratando de explicar, que es fundamental, esa conexión teórica con el objeto imaginado que tratas de describir. Por ejemplo, para que me entiendas mejor, si yo estoy hablando en un curso de algo que tenga que ver con esta botella de vino que veis aquí, pues yo puedo plantearle a los alumnos que esta botella, como se puede ver por su etiqueta, es una magnífica botella de un magnífico vino. Se ve por la etiqueta dorada que destaca y vamos a ver el aroma para ver si el aroma realmente también es de un magnífico vino. Para eso es sencillo, porque podemos descorchar este vino, que a veces cuesta un poquito más, pero haciendo un poco más de cuerda, vemos que sale y, afortunadamente, notas ya cómo se desprende ese aroma y con servirlo en unas copas de estas alargadas de cristal fino, podemos notar cómo cae sobre la copa y tratar de olerlo, ¿verdad? Y cuando lo hueles hay una sensación, un aroma determinado que... Ahora ha pasado algo en ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Que me he sentado encima de la botella, exacto. La verdad es que otra de las cosas que debes recordar, vinculado con esta regla 65, es la permanencia de los objetos imaginados. Recuerda, permanencia de los objetos imaginados significa que si has creado un objeto, ese objeto sigue existiendo. Por lo tanto, no puedes ocupar, por ejemplo, con tu cuerpo ese espacio que está ocupado o no puedes pasar una mano por encima porque tiras la botella y cuando ocupas un espacio que ya está ocupado, eso choca en la mente de tus alumnos y dejan de prestar atención e interés porque no ven una conexión real. Sin embargo, si tú estás con esa copa en la mano, has puesto aquí la botella y dices, y os voy a decir una cosa interesante. ¡Uy! Una cosa interesante. La mayor parte de las veces que bla, 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 cuando haces ese gesto de apartar un objeto imaginado, la gente lo disfruta, lo vive, lo imagina de una manera extraordinariamente exquisita y eso va a hacer que en todo momento tengas a tus alumnos y alumnas ahí, en un tope de atención hacia ti, que es en definitiva lo que todos los formadores queremos. Te dejo ahora con el resto de las reglas, de las 100 reglas, para convertirte en un buen formador o formadora del Instituto Europeo de Formación de Formadores. Nos vemos en alguna de las próximas reglas. ¡Hasta luego!